Música Bueno pues seguimos en este magazine semanal Como saben ya habrán visto ya en anteriores magazine Son muchas las veces que hemos hablado de las labores que hace en Carni desde la Oficina de Información Juvenil Bueno pues hoy tenemos aquí a un testigo, a un voluntariado europeo Que se fue a través del programa Eurodex Tenemos a José María para que sea el mismo quien nos cuente su experiencia Buenas tardes, noches ya Bueno José María pues empecemos desde el principio ¿Qué fue lo que te motivó a meterte en este programa Eurodex para irte de voluntariado europeo? Bueno el principio fue por un compañero Esto ya lo he comentado muchas veces Lo comenté anteriormente en la radio la última vez que fui Fue a raíz de Pablo, otro voluntario que estuvo aquí Yo hice mi exposición y demás y vi que no había mucho futuro en el tema laboral aquí en España Entonces tenía pensado en la idea de salir fuera Y Pablo pues me recomendó Pues en lugar de jugártela un poquillo En ir en plan sin idioma y sin cierta seguridad Pues a verte un voluntario europeo que ya está por lo menos un año allí Y ya puedes Y lo estuve pensando bien y mira pues el camino que fui cogiendo Asegurarme un año allí, aprender el idioma Una situación más o menos como está Y a raíz de ahí pues buscarme un trabajo fuera ¿Y cuál fue el destino elegido? Es un pueblo pequeñito que se llama Griezenbrenner Que está en la frontera, está en Austria pero en la frontera con Italia Está en un pueblo muy chiquitito, muy coqueto ¿Hallí ha estado un año? Desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre Hace poquito fue el proyecto Bueno y cuéntanos, ¿qué ha estado haciendo allí? Bueno principalmente la actividad era hacer deporte con deficientes Yo tenía encargados 8 de los 16 que hay 8 son con los que yo me encargaba Pues cada día o cada mañana y por la tarde me dedicaba 3-4 horillas con cada uno Y en función del nivel de discapacidad pues era la actividad que hacía Algunos le daban natación, otros le hacían senderismo Otro era terapia de masaje, terapia de música, de relajación Otro podía hacer actividades, un taller que hacemos con velas, fabricando velas En fin, son diversas actividades, enfocadas casi siempre en la actividad física No todas, pero casi siempre Y luego pues las horas que me sobraban, que no las podía cumplir todas Pues le dedicaba a lo mejor, si hay algunos que necesitan que les deje comer Pues entonces me ponía con ellos Era una mezcla entre trabajo social y actividad física con ellos ¿Y tu labor allí estaba relacionada con tu formación aquí o ha sido totalmente diferente? No, 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 era la misma Yo estuve estudiando un ciclo formativo Y además un trabajo que me gusta, mezclar la actividad física con trabajos sociales Ya he estado trabajando con discapacitados otro año Estuve en la prisión de aquí de Córdoba Entonces también una causa por la que ellos me escogieron Porque sabía que quería trabajar, que era mi afición de trabajar con discapacitados en el deporte Y como que una vez ya allí habrán aprendido el idioma, te ha desenmuerto Mira, yo tengo una frase que siempre la digo Que el alemán, nunca se aprende el alemán, se mejora Porque es imposible Es un idioma que necesitas como 3, 4 años para hablarlo bien Te puedes defender cuando ya llevas un añito, un año y medio, dos Tú hablas, entiendes Pero no entiendes la gramática y te cuesta todavía mucho trabajo Nosotros siempre la comparamos con el inglés, por ejemplo, que es un idioma Que la puedes aprender en un año, año y poco Yo de hecho la aprendí en 6, 7 meses Pero el alemán, el alemán es un caos, es un caos ¿Tú tenías nociones de alemán antes o nada? Yo por eso cogí el voluntariado, porque no tenía base ni de inglés ni de alemán Entonces como era un voluntario, pues me aseguré un año para estudiar los dos idiomas Y luego a partir de ahí arrancaba buscando ya un trabajo y tal Ya tuve suerte y al final pues me quedo allí trabajando en la misma empresa Ya me vine con contrato Enhorabuena Bueno, has dicho que no tenías nociones de alemán Supongo que llegar allí era como un mundo distinto, ¿no? ¿De qué manera te ayudaban desde aquí, desde la Oficina de Información Juvenil? Pues el contacto que tuve con ellos al principio, de cómo iba y además me motivaron Yo tampoco iba con muchas ganas, yo iba animado porque sabía lo que me iba a enfrentar más o menos Pero ya está, era aguantar un año, ellos me querían y yo lo quería y era todo perfecto Además aparte también había compañeros españoles que tienen mucha suerte también porque me ha tocado un grupo muy bueno Y me ayudaban con el idioma y demás Pero aún así yo siempre se lo agradezco a aquella gente la paciencia que tienen con... Son conscientes de que el alemán es complicado y no tienen tanta prisa en que lo aprendan Ellos son muy... en eso tienen una virtud muy grande, la paciencia que ellos tienen Y nada, pues poco a poco y... Y aparte del idioma, ¿con qué otras dificultades se puede encontrar un joven que sale al extranjero? Aparte del idioma, primero... Si depende, si lo que va a buscar trabajo Lo primero que necesita, aparte del... del alemán, bueno, del alemán o del idioma en el que vaya allí Es el apoyo de que tenga... o sea, encontrar un apoyo fuerte allí Porque, por ejemplo, si tú te vas... pongamos en mi caso concreto Si tú te vas a Austria, esa gente no es tan... son muy educados pero no son muy sociables Entonces pedirle ayuda a esa gente cuesta trabajo Entonces, más que... no sé, lo primero, aparte del idioma... y aparte del dinero, evidentemente, tiene que tener una base Encontrar un apoyo, tanto como para vivir, como para que te ayuden a buscar trabajo y... Y eso es lo que más... el apoyo... es que el... cuando tú te vas solo, lo primero que necesita es un apoyo de... de... como sea y de quien sea Entonces, eso es lo que... Como tú bien dices, lo que hace falta es el apoyo y supongo que no te has faltado por parte de la organizadora... No, no, ni de organización, ni de amigos de allí, ni de la organización de allí ¿Te hemos estado en contacto durante todo el año? Sí, 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 tanto... no era un contacto formal, pero siempre que surgía un tiempo... bueno, siempre que había un tiempo fue... alguna preguntilla por Facebook, por... tal, como tal... me hicieron varias llamadas también... para ver cómo estábamos... por tener contacto con la... con la radio y... y... nada, muy bien... todo perfecto... Yo le agradezco a Encarni también de aquí el... el apoyo y... y la ayuda que me... que me dio Bueno, y... ¿qué piensas sobre... sobre los jóvenes que salen al extranjero a buscar... a buscarse su futuro? Hombre, valientes... son valientes... no... ehm... no sé... la verdad es que hay que... que atreverse bastante... hay que atreverse bastante... porque nos dan una imagen de Alemania... o de Austria... que realmente no... no la... no es... hay mucha gente que se va y... bueno, y hay mucha gente que conozco de aquí... que se han ido y se han vuelto... frustrados... porque no encontraban nada... entonces... la verdad que... que lo veo muy... un poco... no sé... precipitados... pero a la base valientes por... por eso... por... 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 este... en la realidad cuando ve aquello... no sé... lo veo un poco... Claro... lo apropiado es como has dicho tú, ¿no? estar un año de voluntariado europeo... Claro... ver el panorama... tiene una ventaja de que te asegura un año... el problema es que el sueldo va... el sueldo es solo simplemente para vivir... no ahorras nada... y no... es un voluntario... Claro... tú vas con esas condiciones... no... no vienes de sorpresa... tú sabes lo que vas a cobrar... antes de irte para allá... y las condiciones de trabajo... y... sí... yo preferí... quedarme un año allí... asegurado... y buscar un... y lanzarme los idiomas... y... aunque estuviera un poco... aunque no pudiera ahorrar... aunque viviera un poco al límite... que no lo he hecho... que de verdad... vivió muy cómodamente... pero prefería eso antes que... que lanzarme en plan... a la búsqueda de... de lo que surja... un poco... Bueno y ahora... una pregunta un poquito personal... perdona que te la haga... pero... ¿en qué te ha cambiado esta experiencia? Buah... Eh... te abre... te abre la mente un poco... ya no es solo por... aparte de conocimientos que... que te... que coges... tanto con idiomas... con cultura... con... con deportes que se hacen nuevos... que he hecho... he practicado por allí... es la... sobre todo en el ámbito laboral... la mente... la mente que ellos tienen... la mentalidad que hay allí... y la mentalidad que hay aquí... tampoco quiero generalizar... ni quiero decir que esto es una... ruina... o no... esto es un... ni aquellos son los mejores... pero sí es verdad que... que hay un trato de... un trato a favor... el trabajador no está considerado de la misma... no está valorado de la misma manera... de la misma manera que aquí... eh... nosotros siempre nos damos a... como que el... el jefe está aquí... y él tiene que hacer lo que diga el jefe... y... esto es lo que hay... y allí tiene mucho más valor el... el... el trabajador... entonces un... todo eso incluye... que la vida de... que... o sea... pues el trabajador puede decir... donde quiero trabajar... donde quiero... vivir... en qué condiciones... y... no se deja... asantar... digamos... por... por la situación... y demás... entonces... me sorprende por ejemplo eso... el cambio... el cambio de mentalidad que... como con personas... como trabajador... y... no se... es... es la forma de vida que tienen allí... es la forma... la forma de vida ha cambiado... me... me... me ha cambiado bastante... o sea... es como... es que es un poco complicado explicar pero... digamos que te ha cambiado... sí... 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 el... el estilo de vida que tienen allí... no se puede decir eso... no... no es que sea tan poco mejor... es diferente... y... tienen unas muchas cosas positivas y otras negativas... por ejemplo... en plan... como comida... como gastronomía... son... son mucho peores que aquí en España... evidentemente... pero la calidad de la comida es muchísimo mejor... siempre una... una... una comida ecológica... una comida biológica y... 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 no sé... ellos apuestan más por ese... por esos productos... luego es verdad... luego la gastronomía es muy pobre... pero... pero... pero la calidad es muy buena... entonces... pues... aquí eso por ejemplo... no lo valoramos... y... aunque lo hayan... no lo reforzamos... entonces... son cosas... por energías renovables... por... no sé... es una... la mentalidad... yo te digo... que tienen allí... no... pero seguro que algo ha echado de menos de aquí... pues... no... hay muchísimas cosas... la de... lo primero... la comida... es fundamental... no... pero si la... la familia... amigos y demás... eso no se puede olvidar nunca... ya no es tu contacto por... por... por facebook... o por whatsapp... por... por... pero no es lo mismo el contacto de... y... sí... pero se echa... se echa en falta... se echa en falta... se echa en falta también el clima... se echa en falta... también alguna... la cultura que tenemos aquí... de salir a la calle... y demás... porque allí no tienes esa costumbre... de salir mucho... de estar aquí en el parque... como está aquí la gente... ellos son más de quedarse en su casa... y si sale... salen... a algún bar... o... pero siempre en un sitio... en sitio cerrado... salvo que... bueno... salvo en verano... pero bueno... no tiene... esa... cultura de... salir a hablar con la gente... y quedar... y... si son un poquito más reservados... entonces... por ejemplo... esas cosas se echan de menos... bueno José María... ya para terminar... sé que son muchos los jóvenes que también... han empezado ahora... el voluntariado europeo... ¿qué recomendaciones o consejos le darías... pues ahora para su inicio? pues... nada... tirar para adelante... como siempre... que esto es un... una oportunidad muy buena... para conocer un... más cultura... y... y... experiencia... que... si tienen amigos... que sé que... aunque no sean del... del... del pueblo... que sean de otro... incluso de... fuera de España... y tienen... y quieren... y quieren hacerlo... que contacte con gente... que sepa que haya organizaciones... como por ejemplo la de Encarni... y que... y que... sigan para adelante... de hecho... por ejemplo... hay una... siendo esto un voluntario europeo... yo tengo una compañera de trabajo... que es de... de Siberia... entonces no tiene... porque... aunque digan voluntario europeo... no tiene porqué ser de... de... de Europa... puede ser de cualquier sitio... entonces... animar... tanto a la gente que nos ve... como amigos de los que nos ven... y... nada... es... simplemente... tirar para adelante... y que no se arrepiente... que es una oportunidad muy muy buena... y una experiencia muy buena... todo lo que puedo... cada uno que... que... que coja su... que la aprovechen sobre todo... sí, sí, sí... y además que... que... creo que... por tema de recortes y tal... creo que se estaba... como... disminuyendo la... 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 los puestos... los... Y creo que, no sé, que se animen, que se están acabando un poquillo las plazas, digo. Que aprovechen la oportunidad que dan. Pues muchas gracias, José María, y la enhorabuena por ese puesto de trabajo. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias.